El candidato del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 14, José Luis Saenzoto, visitó el municipio de Hidalgo Titlán para escuchar las necesidades de esta localidad y exponer las soluciones que tiene para estas problemáticas. Comentó que Hidalgo Titlán es un pueblo trabajador con gente fuerte y honrada y que por esto merece ser atendida como se debe, consiguiendo los recursos necesarios para mejorar y fomentar un sano desarrollo. Remarcó que para poder lograr soluciones es necesario contar con grupos organizados que conozcan los problemas, pero también las soluciones y que afortunadamente Hidalgo Titlán es uno de estos. Sin duda alguna un municipio muy importante por su potencial productivo, por su riqueza, pero también por la enorme necesidad que tiene su gente de ser atendida. Hay aquí una gran riqueza en las organizaciones que representan a este pueblo trabajador y nosotros tenemos un compromiso de ser su voz en el Congreso, de gestionar lo que el campo, la agricultura, la ganadería y la acuacultura requieren para Hidalgo Titlán. En esta reunión, donde han acudido representantes de comunidades de todo el municipio de Hidalgo Titlán, incluso algunas autoridades de comunidades del municipio de Minatitlán, se está haciendo un compromiso de trabajo y un compromiso de trabajo en equipo, de unidad. Finalmente, José Luis Saenzoto se comprometió a trabajar arduamente para servirle a este municipio, al cual le guarda un aprecio muy especial. Así es. Innegablemente, esta es la piedra angular, lo fundamental. Hay un compromiso personal. Hidalgo Titlán para mí es también mi cuna. Aquí nació mi padre. Aquí pasé muchas vacaciones en la infancia. Hay un cariño muy especial. Aquí tengo familia. Aquí tengo gente también a la cual le debo responder. Sé que esta es la oportunidad de demostrar que realmente nosotros queremos a nuestra tierra, de trabajar y de darle resultados. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.